Música Efectivamente, de trabajo que se hizo con la Secretaría de Infraestructura del municipio de Piguecuesta, su dirección de vivienda, logramos la formulación de un proyecto de mejoramiento de vivienda, proyecto que constiene la intervención de 20 viviendas para reducir el déficit cualitativo en el municipio, en especial en el sector rural. La familia está muy feliz, está contenta porque hacía muchos años estábamos pasando papeles para salir beneficiados y nunca tuvimos la oportunidad, pero cuando ya me dieron la noticia la familia se puso muy contenta y todos estábamos contentos para dar agradecimientos a todos los que hicieron posible este proyecto. La inversión total del proyecto asciende a 370 millones de pesos, subsidios para cada familia por 18 millones de pesos, la gobernación aportó 270 millones de pesos y el municipio 100 millones de pesos. Es una inversión importante y sobre todo en estas épocas, obviamente, de escasez de recursos, pero con toda la intención, con toda la claridad que el señor alcalde ha establecido, de ayudar a la comunidad, de trabajar por la gente y especialmente la gente del sector agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!